¡Ehhh! ¡Buenos días, gente! Acabo de levantar y hoy es un día muy especial Hoy es el primer día del Set Cañen Counter Festival de aquí de inverno y es el festival internacional de escuelas de teatro Y bueno, pues me he levantado un poquillo pronto porque participo en la representación inaugural del festival, así que nada, ahora pues me dispongo a hacer el desayuno que me voy a hacer unas tostadas Este pan, por cierto, está todo duro, así que lo voy a tener que montar parte, pero la misma Por cierto, no sé si habéis visto que soy Tobip eh, que tengo hasta, hasta pulserica eh, majita, de de que participo en el festival y tengo ¡DISCUENTOS! Bueno, pues ya está todo el pesca vendido y todo lo que hay que comer comido, así que me voy para el ensayo ¡Oh! ¡Y mirad! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! Encounter is you Esto está chapao ¿Por qué? Si tenemos ensayo en la 2-0-2 ¿Por qué? ¿Dónde está todo el mundo? A ver si me he equivocado de aula ¡No! ¡No! ¿Tienes 2 minutos para qué? ¿Qué? ¿Tienes 2 minutos para qué? 2 minutos para abrirlo Para abrir las puertas En general, las puertas La Ligi, la gente no ha llegado todavía Y bueno, pues nada, pues aquí me quedaré esperando ¡Uuuuuh! Pues nada, ya nos han abierto la puerta ¡Bien! Que ese va a ser mi vestuario, esto, o sea, de verdad es una idea de olla Y sí, eso que veis es una falda, me voy a poner una falda Y por aquí entra la cabeza, pero esto es un poco raro porque está como doblado, ¿sabéis? O sea, es un poco difícil de vestir en realidad Esto se va animando ya, va llegando gente Pues este es mi modelito Para hoy, ¿qué te parece? What? What happened in your face? Bueno, con este futuro árbol estamos a punto de terminar el ensayo ¿Es para tu canal? ¡Claro! ¡Ay, hola! ¡Hola! Pues nada, estamos aquí plantando un árbol imaginario ¡Efectivamente! Para representar como que nace el Encounter Festival ¡La tu casa! ¿Te recordaste? Sí ¿Por qué? Porque quiero recordarte ¡I hate you, brodavka! Bueno, acabamos de tener la pausa para comer Que he cocinado y comido en media hora ¡Madre mía! No me lo creo ni yo Bueno, de hecho, 20 minutos ¡Madre mía de mi life! ¿Y sabéis qué es lo peor? ¿Sabéis qué es lo peor? Que tengo peores pintas que antes ¡Mirad eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aperración estética! ¡Aperración estética! ¡Efectivamente! ¡Verdad! 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 ¡Ey! 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 Seek you a distant orbit and would not consider this star where your sinuses are planted. There is no center in space save where self is wedded to self and sisters. No, okay. Dear ladies and gentlemen. Hello. Well, guys. The day of today has been a crazy crazy but the crazy continues. And tomorrow this is my calendar. I have a 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